Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo, Funides, advirtió que este año se perderán 98.000 plazas de trabajo. Parece que en Nicaragua el empleo está en crisis. Pero yo tengo dos razones para refutar esa idea. La primera. Y la segunda. El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, es asesor de la Cancillería de Nicaragua, devengando un salario de 2.739 dólares mensuales. Hasta el momento, el único fruto de su trabajo es una cuenta de Twitter súper activa. Seguro que la Cancillería también le paga el celular y el plan de datos. Y porque el nepotismo es parejo para todos los discípulos del comandante, su hijo, Diego, también trabaja en la Cancillería, por un salario de 1.450 dólares. Y si creen que con dos Funes basta... La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica tiene en sus manos la petición de extradición de Juan Carlos Guzmán Verdugo, suegro del expresidente de la República, Mauricio Funes. También es acusado por la Fiscalía General de la República por el delito de lavado de dinero. El canciller Denis Moncada ya inició gestiones para que el suegro de Funes venga a cumplir su condena a Nicaragua, trabajando como su asesor en el diálogo nacional. El café de Moncada no se va a servir solo, señores. Olvídese de lo que dice Funides, Nicaragua es tierra de oportunidades. Es el único país del mundo donde una abogada recién juramentada puede ostentar uno de los cargos legales más altos del Estado. ¿Qué pasó? La esposa de Funes estaba ocupada. La nueva procuradora de la República, Wendy Morales, tiene menos de un año de haber sido juramentada como abogada y notaria. Y según la ley, para ostentar el cargo, una persona tiene que haber ejercido la profesión durante 10 años. Así que, jóvenes estudiantes de derecho, sean ambiciosos. En vez de ir a buscar una pasantía al bufete de la esquina, pidan que lo incorporen como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Hay varias vacantes y muy pronto van a haber más. Y a propósito, el ex procurador Hernán Estrada cumplió el sueño de todo funcionario antiimperialista. Tomó un avión para irse a Miami, Florida. Según el diario La Prensa, Estrada viajó un día antes de que se hiciera pública su renuncia. Es como la religión. Uno puede ser ateo toda la vida y si se convierte en su lecho de muerte, igual se gana la salvación eterna. En este caso, si te arrepentís a tiempo, te ganas que el Departamento del Tesoro no te aplique sanciones. O al menos eso cree Estrada. En Ginebra, Suiza, el vicecanciller Valdrak Jansky presentó el Examen Universal de Derechos Humanos ante las Naciones Unidas. Y realmente no hizo ningún esfuerzo por aprobar. En nuestro país existe plena libertad de expresión. Nunca hemos reprimido ninguna propuesta ni ninguna manifestación pacífica. Bajo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, el uso de la fuerza y empleo de armas de fuego fue proporcional al tipo de resistencia enfrentada. Sobre la supuesta denegación del derecho a la salud, constituye una falsedad generalizada. Que en Nicaragua se haya negado la atención médica en el contexto de los hechos sucedidos durante el intento de golpe de Estado. Nunca antes en la historia de la institución, un funcionario había despachado tantas mentiras en tan poco tiempo. Si le hubieran puesto un detector de mentiras, hubiera hecho cortocircuito. En realidad, Jansky solo hizo suya la máxima que gobierna la política comunicacional de su gobierno, derivada del inmortal chiste del gran Groucho Marx. ¿A quién le vas a creer? ¿A tus propios ojos o a mí? De última hora, se conoció que el actor norteamericano Eddie Murphy demandó al Estado nicaragüense por utilizar la imagen de uno de sus personajes más entrañables. El profesor Chiflado jamás sería cómplice de un gobierno como este. ¡Jamás! La Ciudad de México se encuentra en alerta ambiental. Y para que Manuel López Obrador no se sienta solo, la compañera Rosario mandó cortar todos los árboles que quedaban en las Segovias, Bozahuas e Indio Maíz. De paso, la nueva ministra del Marena, Fanny Castillo, desestimó que la sequía del río Coco fuera un problema. Más bien es una oportunidad. Ahora lo podemos hacer carretera, dijo. Seguro que el Bessie dará mucha plata para eso. Bessie. Porque el crimen organizado también necesita financiamiento. Para finalizar, esta noche HBO transmitió el capítulo final de la serie Juego de Tronos. Para aprovechar la ocasión, incentivar el turismo y mejorar su imagen, la Secretaría del FSLN en El Carmen se convertirá en un parque temático llamado Muesteros Cristianos Socialista y Solidario. Juego de Tronos NICA. La compañera Rosario hará turno doble. Por las mañanas encarnará a Cersei y en las tardes a Daenerys Targaryen. El comandante hará el papel del gorrión supremo, porque se vende como líder de los pobres, pero en realidad es un viejo perverso. ¿Era eso o hacer el papel de un muerto caminante? Laureano cree que él es Jon Snow, pero todo el mundo sabe que es Joffrey. El canciller Denis Moncada dio la talla para ser Tyrion Lannister. Muesteros Cristiano Socialista y Solidario. Juego de Tronos NICA. Ustedes ya saben quién va a ganar. Buenas noches.